Bebesita Bebesita estimuló la imaginación de sus fans tras publicar una imagen en la que aparece con cuatro candentes amigas luciendo su monumental retaguardia en una diminuta tanga y sin brasier. Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, es una de las estrellas de TV Azteca más populares en redes sociales pues, gracias a su polémica participación en Enamorándonos consiguió reunir a todo un séquito de admiradores que no se pierde sus publicaciones. Aunque las imágenes y vídeos que comparte en Instagram, donde cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, no siempre son bien recibidas por los internautas. Daniela Alexis no hace caso a los mensajes de sus haters y continúa publicando contenido atrevido. Recientemente, Bebesita deleitó a sus fans con una imagen para despedir este 2018 en la que aparece al lado de cuatro candentes mujeres, entre las que se encuentra Jessica González, otra famosa participante de Enamorándonos. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de la red social fue que en la foto las jóvenes lucen sus monumentales retaguardias en tanga y sin brasier, mientras posan de espaldas, sentadas sobre la arena frente al mar. En la descripción de la foto, además de invitar a sus seguidores a etiquetar a sus mejores amigas, Bebesita escribió el siguiente mensaje. La vida es más feliz si tienes amigos con quien compartir. Seis en. Cuestión de horas la imagen recibió más de 62.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que los internautas aprovecharon para halagar las impresionantes curvas de Bebesita y sus amigas. Aunque algunos usuarios mencionaron que Daniela Alexis publica imágenes atrevidas para llamar la atención y la tacharon de exhibicionista, otros agradecieron el post y le pidieron que continúe presumiendo sus indiscutibles atributos. Asimismo, los admiradores más atrevidos le pidieron a Bebesita que comparta la misma fotografía, pero de frente para poder admirarla y a sus sensuales amigas en toda su gloria. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba alexisoy, arroba yes gonzalez. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.